El Banco Popular puso a disposición su programa BP Autos, para que las personas puedan financiar fácilmente desde vehículos convencionales hasta aquellos que son amigables con el ambiente. En ese sentido, cabe destacar que para esta expomóvil, el Banco Popular mantiene algunas promociones especiales en su oferta. Quick Pass gratis al adquirir la tarjeta de crédito del banco. Tres meses de seguro de autos gratis para los primeros 500 clientes que formalicen y se les gire el crédito. Y quienes se inscriban al programa BP Combo podrán mejorar sus condiciones crediticias. El Banco Popular mantiene además una competitiva oferta en cuanto a tasas fijas y ajustables en colones y dólares, y condiciones diferenciadas para todas aquellas personas interesadas en comprar su vehículo durante la feria. Estas condiciones incluyen tasas fijas hasta por cuatro años, desde 5% anual en dólares y 6,7% anual en colones en adelante. De igual forma, contempla financiamiento de hasta un 100% del valor del vehículo y un 0% de comisión de formalización. De esta forma, se brindan múltiples condiciones especiales para la adquisición de vehículos ecoamigables o eléctricos, impulsando con esto inversiones más sustentables alineadas con los objetivos de tener un país que prioriza el cuidado del medio ambiente. Por otra parte, el financiamiento para vehículos mantiene plazos de hasta 96 meses, 8 años para completar el pago. De igual forma, el Banco Popular mantiene importantes convenios con diferentes ventajas con las principales agencias de venta de autos a lo largo de todo el país, sumando más de 40 marcas de vehículos representadas. Quienes se inscriban durante la ExpoMóvil tendrán hasta el 30 de junio de este año para formalizar su crédito y recibir su auto y aprovechar las excelentes opciones que brinda el BP. Las personas interesadas en conocer mayores detalles de la oferta del Banco Popular para la ExpoMóvil 2023 pueden comunicarse con nuestros ejecutivos tanto en el campo ferial como a través del sitio web www.bancopopular.fi.cr en el apartado BP Autos, en todas las oficinas comerciales de la entidad, una de ellas aquí en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!